Chontico Millonario, ahora en la noche, Super Chontico Millonario, ahora en la noche. Hola, bienvenidos al sorteo del Super Chontico Millonario Noche, otra oportunidad para que apueste y gane. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Super Chontico Millonario Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Uno, continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Seis, vamos por la tercera balota, es la número... Cuatro, y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche, es la número... Seis, 16.46 es el Super Chontico Millonario Noche para hoy jueves 9 de diciembre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.